Rafael Correa Delgado, presidente constitucional del Ecuador. Como latinoamericanos y caribeños, debemos aprender en este sentido de Europa. Después de dos terribles guerras mundiales y enemistades eternas, prevaleció la voluntad política de unión, y hoy son una maravillosa comunidad de 28 países, pese a ser historias, lenguas, culturas y sistemas políticos diferentes. CELAC trabajará en los próximos años en cinco grandes ejes. El primer eje, reducir la pobreza extrema y las desigualdades. Tenemos 68 millones de latinoamericanos y caribeños en la miseria. El segundo eje en que trabaja CELAC es educación, ciencia, tecnología e innovación. Creemos firmemente en el poder transformador de la ciencia y la tecnología. Actualmente nuestra región invierte el 0.78% del PIB en investigación y desarrollo. El tercer eje es medio ambiente y cambio climático. Antes, los países subdesarrollados producíamos materias primas, y los países desarrollados producían bienes industriales de alto valor agregado. Pero ahora, los países desarrollados generan conocimiento que privatizan, y nuestros países generan bienes ambientales de libre acceso y consumo gratuito. El cuarto eje, financiamiento para el desarrollo, infraestructura y conectividad. La CEPAL, Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas, estima que la región requiere invertir en infraestructura el 6.2% del PIB regional. Quinto eje, desarrollar y potenciar nuestro rol como bloque. Existe una coincidencia en torno a los principios que defendemos los países de ambos lados del Atlántico, que las manos de nuestras naciones en ambos lados del Atlántico sirvan para la construcción de un mundo mejor. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias! Gracias. Gracias.